Buenas tardes a todos. No pararé catalán, hablo más castellano. Yo no pararé pano plurio francés, a pesar de que soy franco-suiso, muy regulador con España. Casi iba a proponer a mi amigo, visto que hay muchos amigos aquí, a Fernando Castro, de hablar de mi parte, porque casi seguro que podría comentar todas esas diapositivas. Soy un viejo, yo hablo de diapositivas. ¿Qué voy a hacer? Pero para acostumbrarse un poco a mi acento, porque los acentos... Yo he conocido a gente aquí de Madrid que vivían desde 50 años, que siguen con acento francés. O mi gran amigo, Antonio Saura, que vivía desde 53 en París, que hablaba con acento español o muy aragonés. Para ponerse dentro del acento, yo digo siempre, es una mentira. Me gustaría empezar cada... no cada conferencia, hago pocas conferencias, pero cada reunión que hago como director de museo, empezar con una poesía. Lo hago de vez en cuando, pero no siempre. Empezaré con una poesía que tiene que ver con la temática de esta noche, la cocina de Picasso, Picasso cocinero, de un poeta muy popular, Jacques Prévert, dentro de Parole, que no es el gran poeta del siglo XX, pero bueno, es un poeta muy amigo también de Picasso, a partir de una manzana de Picasso. Me han dicho que hay que hacer... ¿Dónde hay que hacer al principio? Aquí, creo. Y Jacques Prévert a escrito un poema que va nous dire Yves Montand, Le peintre, la pomme, et Picasso. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Passe à passe avec elle, un peintre de la réalité, essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais, elle ne se laisse pas faire la pomme. Elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger. Et comme un duc de guise, qui se déguise en bec de gaz, parce qu'on veut malgré lui, lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beaux fruits déguisés. C'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste poie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève, et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les espiris, de la Normandie, l'arénette et la paix, le serpent du jus de pomme, le serment du jus de pomme, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, et plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre, étourdi, perd de vue, sans modèle, et sans tort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour comme chez lui, voit l'assiette et la pomme, et le peintre endormi. « Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. » Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit « Merci. » Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve soudain, tout seul, devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité. Disculpez pour la rente qui ne parle pas de français, il y a beaucoup de mots de parole, mais cette thématique de la manzana est, pour le coup, une grande thématique de toutes les civilisations. Si quelqu'un peut me aider pour mettre le pouvoir. Et tu escapé. Eso es. Ah, con le titre en catalan. Se trataba de, en nombre de mots, de mots de parole, à partir d'un cadre du retour à l'or, du principe de l'Océan 20, de Picasso, sobre une manzana, que Picasso, qui peut finir, va a comer et va a transformar en un cadre où il y a beaucoup de références que sont références de les historiens de la civilisation, de la religion, de la religion, de la religion. Es el juicio de Paris, es Adam y Eva, es Newton. Es la manzana, también, de Charles Fourier, el grand fiosopo utopista. Y, por supuesto, es una película que tendremos en esta exposición que estoy presentando esta noche, esta tarde, que tendrá lugar a partir del 24, 25 de mayo, hasta la fin de septembre, del Museo Picasso de Barcelona. Eso no es una conferencia, es más un menú. Como en los buenos restaurantes hay que reservar con alteración de la comida. Y es un poco enseñar lo que va a ser en esta exposición porque parece esta temática un poco exagerada, un poco anecdótica, que no lo es, a pesar de que es totalmente inédita. empezó un poco con, quizá, para tener reacciones, porque estoy trabajando sobre todo lo que es la web, las cosas en internet y los carteles que no están preparadas, con algunas imágenes que tenemos en la exposición, con una escultura de Buas Luna, maravillosa naturaleza muerta de los años finales de 40. Rafael Alberti, habíamos podido exponer la cosa de Rafael Alberti, escribió todo un poema sobre este cuadro de la derecha, famosa foto que veremos después, Picasso comiendo un pez para transformar en cerámica. Y eso es el catálogo en cuatro idiomas y no hemos puesto las buenas imágenes, que es un catálogo de como un menú, como un plato, como un restaurante, un catálogo extraño de casi 400 páginas. Saludo aquí al director, amigo del coeditor de este catálogo, que es La Fábrica, que hacemos una edición en catalán, en castellano, en francés y en inglés. Esto es una foto maravillosa que me parece que no está más conocida de Picasso, vestido de Picasso, junto con François Gio en 52, en su casa. Una cena muy familiar, comiendo cosas muy frugales, pero también comiendo cosas muy... Una fotografía de Robert Duanot. Una exposición sobre la cocina de Picasso y por qué no. Hay muchísimas exposiciones que se hacen cada vez más sobre Picasso, siempre con muchos éxitos. Exposiciones sobre Picasso militerráneo, la mitología de Picasso, Minato Toro, Picasso y Giacometti en París hace poco, Picasso y George Braque, por supuesto fundamental. Pero Picasso y la cocina nunca han sido tocado solamente en un artículo hace más de 20 años y nada más. La iniciativa no es el absoluto extraña, absurda, aberrante, pues la cocina es un sutil factor revelador de las artes de Picasso, que sea la pintura, el grabado, la escultura, cerámica, la poesía muy importante o el teatro. Todos estos aspectos que se pueden ver en esta exposición del verano de Museo Picasso no hay que olvidar el papel también de los restaurantes como lugar de encuentro de las vanguardias desde el cuatro gats famoso en Barcelona hasta el cabaret o la pan ágil de la colina de Montmartre a cuyas mesas se sentaban las bohémias de la época y la pandilla de los amigos de Picasso. Después, y lo hablaré después, durante la Segunda Guerra Mundial, el restaurante Le Catalán. Volveré sobre eso. Los platos, los sustancillos y los lugares relacionados con la cocina tienen fuerte poder de vocación o de asociación. Para un artista, el acto mismo de comer es una metáfora. Es lo que decía también Prévere en su poema. A través de lo que se puede comer e incluso de lo incomestible se da la feliz posibilidad de engullir el mundo. Picasso posee esta afección por el mundo y lo concretó hasta instarle de verdad al diente y correrle el gusto. Dice Picasso, hay muchas frases de Picasso sobre el lecto de comer. Ya no puedo más de este milagro que es el no saber nada en este mundo y no haber aprendido nada, sino a creer las cosas y a comérmelas vivas, que sean los alimentos o que sea la historia del arte. Comer una obra de Velázquez, de Manet, volveremos de eso y hacer siempre Picasso. Sus invenciones permanentes y la euforia de su imaginario son el testimonio de un apetito instaciable. Picasso entra en escena, en el ruedo de la cocina e inicia ahí su gran ceremonial. Ya lo dijo Heraclito, Heraclit en francés, les esprits sont en la cuisine, en español no son los espíritus, los dioses están en la cocina. Un bodegón magnífico que es de 36, un año donde Picasso escribe muchos poemas surrealistas a menudo a partir de relación erótica con los alimentos. Volveré después a eso. Dime lo que comes y te diré quién eres. Picasso es alguien a quien le gusta comer, no demasiado, y desconfía de la gente a lo que no le gustaba. El contenido de la cesta de la compra, pero, ¿de qué comía? El contenido de la cesta de la compra de Picasso coincide en gran parte con el encontramos, lo que encontramos son pinturas y sus escritos. En los archivos de Picasso, que conserva el Museo Nacional Picasso de París, se conserva un conjunto de notas de tendero, miles de notas de tenderos, el quesero y el carnicero, que nos dan una idea de las cosas básicas que podían llenar la cesta de la compra del pintor. Encontramos muy pocos alimentos gastronómicos, foie gras, anguillas, ahumadas, etcétera, pero, en cambio, abundan las verduras, pueros, patatas, lechugas, espinacas, pergui, ensaladas, tomates, zanaroyas, guías verdes, guzantes, veros, todos estos que se puede ver en sus pinturas de todas las épocas, las frutas, cerezas, verocotones, platanos, uvas, la carne, pierna de cordero, redondo de ternera o pollo, un trozo de bistec, hay una naturaleza muerta que hay solamente un trozo de bistec que vamos a ver, la miel, el queso, las aceitunas, la mantequilla y los limones. Hay miles de documentos, no es el centro de exposición, pero la exposición o la exposición se hace no con ideas, las ideas vienen a partir de esas obras, se hacen con obras, obras maestras, vamos a ver obras maestras que sean esculturas, pinturas, grabados, etcétera, de Picasso, pero también obras menores y muchos documentos totalmente inéditos como estas, elegido cientos de estos documentos. La multitud de notas en las que figuran 30 días de leche y 30 días de cuarto huevos son las pruebas de que se consume cotidianamente. Lo mismo sucede con las notas recapitulativas que tratan de la entrega diarias de pan, baguetes, pan de moldes, las bebidas alcohólicas, vino y cerveza, escasean, justo lo contrario que el agua mineral que le lleva en grandes cantidades. Los pedidos van a nombre de Madame Picasso, a menudo con falta de ortografía. ¿Qué le voy a hacer? dijo un día Picasso a uno de sus biógrafos. A Olga, su primera esposa, le gusta el té, los pasteles y el caviar y a mí la butifara catarana con alubias. La cocina, no solamente Picasso, lo que vamos a ver pinta muchos alimentos, habla muchos de alimentos, hace teatros a partir de trozos de alimentos, pero ha pintado varios meses de su vida, la cocina como espacio, como lugar primordial. La cocina, lugar único de la casa que condensa por siempre jamás nuestro recuerdo de infancia, constituye un espacio íntimo para Picasso. El artista conserva durante muchos años la costumbre de trabajar en ella y de utilizar la mesa de la cocina para dibujar o escribir. En sus escritos evoca, cito, la inevitable pausa en la mesa a la hora del almuerzo para poder escribir sentando en miedo de tantas hipérboles que se mezclan con el queso y el tomate. En 1896, al regresar de Barcelona para hacer la vacación en Málaga, donde nació, Picasso pinta dos cuadros que vemos aquí en los que aparece la cocina que podríamos suponer es que es la de su infancia. Son dos pequeños óleos sobre tabla que tiene el músico Picasso de París y de Barcelona. Pintados desde puntos de vista distintos, uno representa solamente el espacio silencio con varios sancidos y platos decorativos en la pared, mientras que el otro aparece habitado por la presencia de una figura femenina que de espalda al observador se atarea en la cocina. Picasso, pintor de cocina, pintor de alimentos, pero Picasso era cocinero, no es el título de la exposición, pero en la exposición hay nuevas salas, son nuevas salas totalmente, es una política con nuevas poemas que lo diré después, pero uno pone la palabra Picasso cocinero y hay una última sala que no es dentro de la exposición, aparte de la exposición, que estamos haciendo junto con Ferran Adria que no tiene que ver directamente con la exposición, pero que nos pregunta qué es cocinar desde los tiempos más antiguos, desde el principio del mundo hasta hoy. Pese a que son muchos los testimonios sobre la alimentación de Picasso, apenas sabemos nada de sus eventuales dotes como cocinero. después, como ha sido una estrella, alguien intocable, muy pronto, por supuesto, hay gente que cocina para él, pero hay muchos testimonios de sus amigos, de su relación con la cocina como espacio. Sabía preparar unos huevos al plato, su comida preferida, a ruzgar por todas las notas del tendero que dan fe al reparto diario, probablemente cocino rápidamente cualquier cosa, en la época más pobre, en la que vivo con Marc Jacob, de la que conserva un recuerdo intacto y tenido de melancolia. Cito a Picasso, querido compadre, pienso en la habitación del Boulevard Voltaire, eso a final del siglo XIX, en las tortillas, en las judías, y el queso brie, y las patatas fritas, pero pienso también en los días de miseria, y es muy triste, decía Picasso a Marc Jacob. Picasso no se preocupaba ni por la forma ni por la estética, también, hay muchos testimonios sobre eso, no es la presentación del plato que le interesa, también, se desmarca de la cocina imaginada por Dali y Gala, hay un famoso libro de Dali sobre la cocina de Dali, brillante por su extravagancia y convertida en un estilo, una escalada de efectos destinados a estimular la imaginación con hábitos y meticulosas combinaciones de color y de disposiciones formales. La cocina como espacio y como técnica aporta a Picasso materia para pensar y para comer. Algunas de sus aportaciones fundamentales tienen su equivalencia en el arte de la cerámica. Encontramos ahí el mismo saber ancestral, la cerámica, por supuesto, con los platos que tienen que ver con el acto de cocinar. Encontramos ahí el mismo saber ancestral, la transmisión de una técnica, las operaciones de moderado y de cocción. Arte del tiempo y de la materia, la cerámica une a Picasso con un tiempo muy largo y con los artesanos anónimos cuyas obras admiraba en los museos. Así, en 1959, pintó el bobo que vemos aquí a la izquierda fríendo huevos en un sartén de hielo fundido. Este personaje está emparentado con los bufones que había copiado de Velázquez la primera vez que visitó el Prado cuando tenía 14 años. Hago una pequeña paréntesis, vamos a salir también con la misma editorial una revista anual de Picasso internacional en cuatro idiomas y va a ser monotemática y el primer número va a ser sobre Picasso y sus museos reales y marinarios. Asimismo, Picasso sirvió los huevos fritos a punto para ser comido en un plato de cerámica en 51 y los lleva como poeta en el entero del conde de Orgas que editó Gustavo Gilles en los años 50. Dice Picasso en esta obra teatral Las maresposas iban de flor en fo poniendo sus huevos fritos en las ramas y los azules cordelos del día desgarraban sus plumas en el charco de Almibar. Un texto muy político de Picasso que Picasso cuando no pinta cuando no hace esculturas cuando no hace grabados como lo hace en una cotidiana escribe a época de su vida donde solamente escribe. Eso lo haremos quizá un poco después es también algo que vamos a hacer en el museo Picasso vamos a editar en español porque es muy poco conocido toda la obra poética de Picasso en castellano. En un libro fundamental del siglo XX que es La Antoloria del Humor Negro de André Breton hay todo un capítulo sobre la poesía de Picasso y ya sin Picasso no había sido pintor ni podríamos conocer menos seguramente como un poeta del Humor Negro el bobo el verazquez y un plato en relieve con una botifara y estos huevos fritos que acabo de hablar ahora mismo hablaba de la importancia del restaurante en las vanguardias en general aquí mismo en Madrid por supuesto el famoso pombo de Ramón Gómez de la Serna y el cuatro gats para Barcelona La cervecería Taberna Hostal Cuatro Gats situada en la calle Moncio de Barcelona abrió sus puertas en junio de 1897 y siguió activa hasta el 26 de junio de 1903 quiero decir son seis años más o menos de gran actividad aunque a partir de uno su protagonismo había menguado los inspiradores del proyecto fueron gente de la generación anterior Miguel Utrillo Santiago Osínio Ramón Casas supongo que habéis visto una maridosa exposición en Caixa Forum hace poco en Madrid y Pérez Romeu hombre excéntrico mezcla de artista y de esportista que también fue su encargado en el cuatro gats se respiraba una atmósfera bohemia toda una novedad para la Barcelona del final del siglo XIX la Barcelona de Gaudí entre otros cuatro gats nació al estilo imitando el cabaret famoso Le Chanoir fundado por Rodolfo Salis en Palis en 1881 muy conocido con muchos poetas que iban aquí entre otros el gran Alfonso Salé y los arts incoherentes los artes incoherentes la taberna se convirtió en el punto de encuentro donde los artistas y literarios literatos de la época con inquietud se ponían a la idea de las novedades importantes internacionales que llegaban con el filtro en la época de París en el local se venían varias generaciones casas o señor o trío ya le he dicho que iban y venían de la capital francesa entre los más jóvenes destacaban Picasso y sus amigos un gran pintor muerto muy joven gran amigo de Picasso Casas también los hermanos y los hermanos Reventos Jaime Sabartes que va a ser su secretario durante tantos años y hace 50 años que ha muerto hacemos una exposición sobre él este final de año en Barcelona a estos hay que añadir a los escultores Pao Gargallo o Pablo Gargallo porque es mitad catalán y español Manolo Huguay Julio González tres grandes escultores españoles y el 20 o el artista uruguayo Torres García y también el filósofo y escritor Eurínio Dors o Eugenio Dors entre otros Cuatro Gats destacó por su intensa vida cultural marcada para las tertullas y las actividades de distintas índoles destacaron las exposiciones colectivas individuales de Casas Joaquim Mir Pichot Gocet Vázquez Casanovas y también del propio Picasso que presentó una exposición sin vender nada en este momento también fueron éxitos los recitales musicales de Albenitz de Enric Granados entre otros hay mucho más allí también nació en octubre 1901 la Asociación Wagneriana si conocéis Barcelona sabéis que es una ciudad de Richard Wagner nunca he entendido por qué pero Wagner es presente en todos los sitios cada año y se nota mucho en la pintura en el arte de todas las generaciones desde esta época los responsables de esta cervecería restaurante se han interesado pronto en aquel joven andaluz tenía 16, 17, 18 años al principio de talento extraordinario Romeo el jefe del dueño le encargó diversos trabajos gráficos destinados al local recordemos en el grafismo de Cuatro Gats era casi exclusivo de Casas como yo concieron a Picasso un cartel anunciador de una de las actividades más emblemáticas del Cuatro Gats el espectaculado de marionetas porque se hacían muchas marionetas y cosas de sombras también en concreto el de la obra Dramas Criolos todo material que tendremos en la primera sala de esta exposición en la primera verano de 1900 Pedro Romero Pedro Romero se dice en catalán encargó también a Picasso el menú del local que vemos aquí un elemento importante del restaurante Picasso junto a Casas ilustra un díptico publicitario no es este y un menú el joven artista se tomó muy en serio encargó tan como lo demostran los numerosos esbozos hay 30 40 que tiene el museo de Barcelona preparatorios en que aparecen dos propuestas otro elemento importante inédito que Picasso diseñó en solitario para el local fue un cartel que debía anunciar el plato del día a los clientes a día de hoy solo se conoce este proyecto que vemos ahora mismo que viene de un museo de Irlandia y que se supone que nunca se editó eso es Pere Romeo voy a hablar de eso dentro también una pequeña sección sobre esta tradición catalana del cacanet y todo el humor escatológico de Cataluña entre el pollo muy presente en la eso cambiamos de época estamos en septiembre de 1904 en París Picasso trabajó en una de las obras más emblemáticas del final del periodo azul la comida frugal se llama esta agua fuerte magistral parece ser la última cena de la miseria el final de la miseria para él el final de una etapa de privación de mesa vacia volvemos por atrás la famosa pintura del tandem del 4 Gats y una imagen de la época del 4 Gats donde se ve a los artistas a Pere Romeo etc son todos documentos y cuadros que tendremos en la exposición y hablaba de los dibujos preparatorios a los menús que Picasso hizo ahí los menús del 4 Gats y puesto en mal orden el ordenador una natura donde la tengo eso es una colección del propio museo ya hecho en París el ministro 1 pero hablaré más bien en enero del ministro 2 si Picasso regresó a París después de su segunda estancia en París entre este año y el siguiente pinto la copa azul que vemos así casi la única naturaleza muerta del periodo azul empleando el formato vertical reservado por lo general para las escenas con personaje y el artista y el artista extrae la copa de la mesa de la barra del café la separa de los hombres sentados a menudo en tabernas de mala muerte tengo que insistir sobre la riqueza del museo de Barcelona sobre esta época azul este otoño este otoño un encuentro una convención con el Musee d'Orsay de París que hace una gran exposición con Basilea sobre la época azul y rosa nosotros estamos prestando 50 obras de esta época salvo esta porque es para nuestra exposición de la cocina un capítulo muy importante para la temática de la cocina de los alimentos en Picasso es por supuesto la gran época la revolución del arte moderno el cubismo que empieza con la demoiselle d'Avignon gran época que inventa Picasso junto con su compañero Georges Braque eso es un cuadro del museo de Basilea si me acuerdo bien de 1907 otro el vieux mar el mar es el oro de Francia con la palabra jornal etc. mesas sillas sustancias bebidas platos periódicos pipas entras con absoluta normalidad en el espacio de la pintura cubista de Picasso también de Georges Braque pues cazan perfectamente con la intención de rehabilitar el desecho la cultura ordinaria y material en los papi colés también donde hay muchas cosas de publicidad y podemos ver también muchas palabras en la pintura cubista con el anís del mono o el bouillon cube con una K una K el famoso bouillon cube para la sopa pero que ha prestado a muchas caricaturas anticubistas antimodernas en la época con un Picasso con un K el Georges Braque con un K un Marcuse con un K el cubismo con un K el K por supuesto es un K de Alemania es para criticar el cubismo como un arte alemán que no lo ha sido porque es la época del expresionismo al mismo tiempo asimismo al situar su naturaleza muertas en un bistro un cuadro magnífico de la familia Picasso que está en depósito hoy en día en el Museo Picasso de Málaga no sé si es una obra maestra pero es una obra emblemática de esta exposición porque se ve la palabra restaurant déjeuner diner desayunar cenar etcétera menú un pollo que hay el vino hay de todo es casi el cartel un poco complicado para ser un cartel porque ya hay demasiadas palabras pero es un oreo de qué año es 1914 que es muy emblemático de esta temática de la cocina en Picasso o de la misma época es algo que nunca había visto antes un dibujo bastante grande no tengo pero de 90 centímetros de altura una sepia de 1914 época cubista en la misma exposición voy muy rápidamente Picasso vuelve ha vuelto varias veces en España no después de 1936 pero la última estancia larga que hizo ha sido en 1917 durante seis meses con los ballets rusos de Diaghilev y está aquí con su nueva novia que va a ser su esposa Olga y ahí es una una época intermediaria donde ella pinta el retour al ordre obra muy realista un retrato de Massin etcétera y obra post cubista donde busca otras formas de pintar entre el regreso al realismo y la tentación cubista hay 20 cuadros más o menos que están en Barcelona porque son cuadros que ha tenido que dejar en su familia de Barcelona en 17 antes de volver en París por supuesto no se puede hablar de la cocina de Picasso sin hablar de la escultura y de la escultura cubista eso por supuesto es el manifiesto uno de los manifiestos de la escultura del siglo XX y de la escultura de Picasso una de las versiones del vaso de absinta donde hay la escultura el vaso como escultura hay un azucar pero no es un azucar sino es un árbol o de piedra y hay una verdadera cuchara de absinta durante toda su vida Picasso que nunca se ha formado a la escultura prosigue su investigación en tres dimensión sin apriorismo un pedazo de cartón de madera de corcho un alambre un cucharon o un morde se integran y se metamorfosean en obras plásticas recubiertas según se ocurre con arena o con pintura cuando capta el volumen el artista amaga los objetos más modestos de su vida cotidiana con prácticas inéditas o más tradicionales por supuesto Picasso es uno de los grandes escultores del siglo XX y no es el único pintor de los grandes escultores Picasso de Miro y de algunos otros eso son esculturas todo lo que enseño son cosas que va a saber entre mayo y septiembre en Barcelona espero los obras con el anís del mono aquí que proceden del Museo de París sobre esas esculturas podría hablar mucho más este libro que Juan tiene la gentileza de haber pedido la traducción sobre el objeto surrealista tengo todo un capítulo sobre la revista de Guilmán Apollinaire Le Soiré de París de 1917 donde estas esculturas hechas con materiales encontrados trozos de madera han venido son relieve contra relieve muchos que han desaparecido conocido a través de las fotos publicadas por el propio Apollinaire han tenido una influencia enorme a nivel internacional las revistas en la época circulaban en el mundo entero han tenido influencia sobre el constructivismo sobre Gabo sobre Tatlin también Esprit Duchampiano sobre Dada y tengo todo un capítulo sobre la influencia que ha tenido sobre André Breton y su teoría de los sobretos encontrados los sobretos ensoniados y Picasso quizá más que Duchamp de otra manera que Duchamp ha sido y en muchos textos desde 19 hasta su muerte en 66 se recuerda siempre de estas construcciones efímeras del propio Picasso Esto no voy a hablar mucho solamente para decir que todo un capítulo de la exposición precisamente sobre algo muy poco conocido Apollinaire antes antes de la Segunda Guerra Mundial 25 años antes de Marinetti escribe un manifesto de la cocina cubista en esta época en bares de París en restaurantes de París en revistas se ve que se organizan unas cenas cubistas pero bueno es el tema dentro del catálogo de un artículo de 40 parenas muy documentadas y casi es el tema de una conferencia también con dibujos muy patafísicos donde como en la pintura cubista se mezclan letras en la cocina también se mezclan letras sigo con dos ejemplos de esculturas magníficas que siempre me han fascinado que habían sido reproducidas en un número famoso de Minotaur de la revista en 33 Picasso dans un elemento otra vez con un artículo un texto importante de Henri Breton las famosas esculturas de Boisjelou del Castillo en Normandia que había comprado a finales de los 20 de Picasso que ya era un genio intocable que tenía ya su hispano-suiza como coche etc. y que con la influencia o la ayuda más que la influencia de Julio González hizo sus obras en Forra a partir de 28 Picasso experimenta con esta complicidad del escultor catalán Julio González que vivía en París el arte de la Forra esto se llama La cabeza de mujer que es de 1930 es una escultura prodigiosa cuyo rostro está constituido por dos coladores de ensalada a los que el artista ha agredado unos clavos de carpintero y muelles de colchón para formar el pelo soldado entre sí todos los elementos esculturas muy poéticas y que van a tener una influencia sobre la escultura a partir de la postsegunda guerra mundial y toda la generación de los años 50 o esta escultura muy emblemática que siempre me ha parecido una maravilla con como se dice para la sopa que se sirve de la cucharada de sopa de cabeza a este hombre que parece totalmente este ser aplazado en la pared como un crucifijo una manzana cubista que parecía muy constructivista y que nos puede referir al poema de Jacques River que hemos hablaba la exposición digo una exposición se hace con obras maestras pero se hace también para ritmar con obras menores pero que tienen su importancia para el ritmo para dar un contenido para dar un ritmo eso es un pequeño cuadro sobre tela que es un bistec pero hay muchas pequeñas notas así es un obra mucho más importante de 41 que parece un autorretrato de Picasso que no es un autorretrato una época donde no tenía nada de comer y hay todo hay el erotismo hay el arte de los niños la infancia que existen en Picasso y elementos de comer que no podía tener en los años de la segunda guerra mundial niño con langosta firmado el 21 de junio 41 yo desde que estoy director de este museo lo sabía antes lo extraordinario cuando ves la obra de Picasso durante un año hace poco en París y en Londres después hay una exposición que se llama Picasso 32 se ve que pinta un cuadro dos cuadros tres cuadros cada día y de un día a otro pinta totalmente desconstructiva y el día y el día siguiente muy realista el estilo siempre no hay no hay épocas mezclan todos esos estilos al mismo tiempo a pesar que se sabe enseguida en qué época ha sido pintado eso volveré a eso porque algo una pieza de teatro escrito al principio de la segunda guerra mundial que editaremos también al mismo tiempo que la exposición el deseo atrapado por la cola totalmente absurda pre-bequete pre-ionesco donde los personajes principales son alimentos volveré después y que había sido leído por primera vez en público en casa del gran Michel Leris junto con Jacques Lacan con se puede ver aquí con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir y mucho más los dibujitos preparados que acompañan el manuscrito de Picasso sobre Picasso escritor porque hay toda la parte vacía vacía de obras pero llena de palabras va a ser un poco conceptual voy a llenar toda una sala con muchos idiomas frases de Picasso amar las cosas y comerlas vivas hay muchísimas frases de Picasso sobre eso quizá volveré sobre también la cocina hablo ahora mismo a pesar que no tengo imágenes hay muchísimas poesias donde hablas de esta relación de incorporar el mundo en una relación erótica pero también hay la comida que no se puede comer incomestible que es una comida muy política en el caso de Picasso sobre todo en los años preguernica 36 37 que son tan importantes y tan dramáticas en su obra en general pero en su obra la mención de una sopa de clavos en su poesía o de un cucurucho de bonigas fritas de olor de aceite rancio o del pan mojado o en orina así que nos entren más ganas de vomitar que de comer estos platos en la poesía y también algunos dibujos estos platos infectos que evoca Picasso expresan todo el asco la tristeza y la rabia que le invaden desde el estrellado de la guerra civil española el bombardeo de Guernica y más tarde con la ocupación y la segunda guerra mundial el texto que acompaña la publicación de sueños y mentiras de Franco todo el mundo lo tiene no lo he puesto aquí pero está acompañado estas dos series de grabados con textos dibujados por Picasso conjunto de grabados destinados a la venta en forma de postales casi nunca se ha cortado para recaudar fondos en ayuda de los republicanos españoles constituye el ejemplo más significativo de este papel que se concede a los platos verduras y guisos para expresar del olor el dictador no aparece nunca mencionado pero su presencia y su boca llena de jalea de chinches de sus palabras infecta y asquerosa recorren como una especie de filigrana al conjunto de texto la sentencia de Picasso es inapelable la dictadura que siembra violencia que siembra violencia es dice la mierda igual a todas las mierdas un plato de mierda corrido hace un momento del árbol del bien y del mal de banderas tiradas en la orina etc unos culos lavados en un resto blasfemo con agua vendida terminan por componer el cuadro en una situación apestosa dentro de los textos de Picasso ligados a sueños y mentiras de Franco es toda una tradición una fascinación que tiene Picasso pero también el propio Miró que usa el mismo personaje para las mismas críticas y las mismas los mismos odios es Joan Miró es Alfred Jari y Ubu Rey por supuesto espero que tenemos con el circulo un proyecto de una exposición sobre Alfred Jari y las artes con Picasso espero que lo iremos a poner dentro de poco un cuadro magnífico importante para el propio Picasso de gran tamaño el café de Roya replegado en Roya en el momento de la declaración de la guerra en septiembre de 1939 Picasso se quedará ahí casi un año haciendo ruida y vuelta pero vivía aquí el pintor instala su estudio en el piso de arriba de la vía Livoyer situado en el frente marítimo la república española ha sido definitivamente derrotada la tragedia llegará pronto a su punto el 23 de agosto con el anuncio del pacto germano soviético que abrirá las puertas de la guerra etc la invasión de la Polonia Francia etc poco antes de regresar a Francia Picasso pinta este cuadro el café de Roya fechado el 15 de agosto de 1940 como todas las obras a las que otorgaba una importancia particular este gran lienzo no saldrá jamás nunca de su colección personal se trata de un adiós a la vida que conoció antes de la ocupación nazi en el momento que decidí volver a París yo acabaré un poco con estas épocas de la segunda guerra mundial para no hablar demasiado el 25 de agosto de 1940 Picasso llegando en París donde mientras dure la ocupación permanecerá refugiado en su estudio famoso Le Grand Augustin hay muchas fotos donde pintó también Guernica tres años antes dos años antes en invierno y en el transcurso de sólo cuatro días se escribe una obra magistral de teatro titulada y hablado antes Le désir atraper para que el deseo pillado o atrapado por la cola que lleva a escena a personajes como una cebolla una tarta o incluso la angustia flaca y la angustia gorda en el menú figuran algunos platos de cocción a fuego lento no hay nada como un guiso de cordero dice Picasso en el texto unos de personaje pero prefiero con creces de estofado de bue el bue de burguiño y en cambio se manifiesta un mundo de privación a vida cuenta de las incontables dificultades que uno tiene para alimentarse dice el gran pie que es un personaje el gran pie y aquí vuestra merienda no hay agua en el grifo no hay té no hay azúcar no hay taza de platillo no hay cuchara no hay vaso no hay pan y no hay mermeladas como Lichtenberg el cuchillo donde no hay nada Picasso trata de adaptarse a los tiempos de guerra hecho que se refleja en su pintura decoración muebles estantilos y comida en suma todos los ingredientes relativos a la cocina se diseminan en sus bodegones que es el gran tema durante estos años de la segunda guerra mundial frutero pescados que vamos a ver ahora mismo crustaceos a menudo alimentos que no tiene morcillas y alcachofas cuchillos y tenedores mesas y sillas manteles a cuadros azules hay muchas fotos de Brassai donde se ve también estos manteles y Picasso comiendo con todos sus amigos en ese momento y planta de tomates del estudio de Gran Tocustin todo tiene una ley de posada de auberge española donde se come lo que se trae es también la encarnación de una abundancia fabulosa en tiempos de calestia aunque esta ostentación del consumo se formula como un desafío de las penurias de la época dice Picasso Robes a su amigo Pierre Dex biógrafo Robes también una cacerola puede gritar todo puede gritar estoy muy contento de haber recorrido dos cuadros que hizo Picasso el mismo día el 30 de mayo de 43 que vemos aquí que pinta dos versiones de el buffet del catalán el buffet del catalán que es el restaurante donde iba con sus amigos que comía durante el Marché Noir que no se podían comer que pueden verse en la presente exposición entonces este restaurante presentado por un catalán llamado Arnault se convirtió en la cantina de Picasso que llevó a varios de sus amigos entre ellos Georges Junier que ha sido su cronista a Paul Eliuard a Anush a Pierre Reverdi Oscar Domínguez Michel Leris el músico Georges Oric el gran galerista Charles Raton Leopold Farc Jacques Privé Lise de Ham Jean Bourré un viejo amigo de Apollinaire que se llama el Baron Mollet que los patafísicos conocen muy bien como ha sido uno de los miembros fundadores y mucho más muchos españoles que pasaban por allí en uno de los últimos textos escritos antes de ser arrestado por los alemanes y después que aquí murió en campo de concentración Robert Desnós el gran poeta recorrió estas sorprendentes y esclarecedoras palabras de Picasso llevaba meses almorzado en el catalán y hacía meses que observaba su buffet que vemos aquí sin pensar nada más que en que en que es un buffet este buffet es un buffet un día decidió hacer un cuadro lo hago al día siguiente cuando llegó el buffet desaparecido al lugar que ocupaba este vacío el lugar que ocupaba este vacío debí de congelarlo sin darme cuenta al pintarlo a partir de eso se puede decir en cuanto Picasso codicia un objeto se aduana de él y lo arrastra a su mundo se alimenta de él lo engulle y lo integra en el espacio del cuadro este objeto recreado deserrido y cocinado cobra una nueva existencia esta vez por obra y es toda una metáfora también de de esta exposición algunos hablaba de muchos bodegones que muy típicos de estas épocas hay muchísimos y con técnicas muy diferentes esto muy infantil con jadis eso podíamos mucho más es un cuadro central en la exposición de 49 después de la guerra un cuadro de 3 metros 80 enorme una cocina un poco abstracta que tiene que ver también con la escultura de Hilo que hace de homenaje a Guillermo Apollinaire en la misma época pero se llama la cuisine que tenemos en la exposición podemos hablar mucho en la exposición tenemos una sala sobre la cerámica pero no la cerámica de plato cerámica donde incorpora a alimentos o a cucharas reales como este y las famosas las famosas fotos toda la serie de fotos de Douglas Duncan donde Picasso comiendo un solo un lenguado a partir del lenguado hace un morde el morde empieza a hacer una cerámica que repinta etc uno de los últimos capítulos de la exposición más alegre que es la cocina al aire libre eso por supuesto es uno el más magnífico el más grande cuadro a partir del famoso Dejeuner sur l'herbe de Edouard Manet Picasso reserva cerca de 90 piezas dibujos grabados algunos pinturas y esta pintura que es la más grande entre 59 y 62 se trata tanto de pinturas dibujos estampas etc Monge es no me narra a comer en aire libre hay muchas fotos en la misma sala donde se ve Picasso junto con sus amigos Manet Polilio y otros comiendo en la playa comiendo en el campo recuerdo de su infancia en España recuerdo también de un cierto bonheur de vivir de vivir dentro el acto mismo de comer a ver si tengo otras imágenes acabaré con eso el Picasso pintor y poeta sería este cocinero que establece equivalencia entre el trabajo de la escultura de la pintura de la escultura y de la cocina y propone un paralelismo perfecto entre las palabras las pinturas las esculturas y los platos por el caso podría ser un cocinero cuidadoso que no repite nunca las mismas recetas nunca las mismas palabras sino que abra sus platos con un poco de saber un poco de sabiduría y el máximo de sabor posible la cocina encarna como pocas cosas la metáfora total del laboratorio de creación de Picasso un depósito enorme de signos o en definitivo un auténtico milfeu en español milfeu es oralrede de sentidos y eso es mi conclusión gracias tengo muchísimo más acento cuando estoy leyendo que cuando estoy improvisando pero bueno así es gracias 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 Gracias. Y no sé si estás incluyendo o no algo en relación con esta sartén que también puede llorar o con este tipo de... la calavera que está al lado de los... Por invitaciones, fundamentalmente agradecerte la conferencia que creo que nos ha entrado hambre ya, ¿no?, escuchándola y que ha sido muy suculenta. Y sobre todo porque, bueno, permite hacer un recorrido a través de todo Picasso. Me ha parecido una obra que señalaba precisamente ahora Juan, la de la calavera con los calzots, ¿no?, también con toda esa dimensión de bánitas y de alegoría barroca y de representación, por un lado, de la alegría de vivir, pero también a veces de representación de la tristeza y de temáticas muy españolas, de la forma que fue tomando el bodegón en el barroco en España, ¿no? También algo que es una curiosidad y tú también que has tenido interés por el surrealismo entre el nuevo y el viejo mundo, ¿no? Aparece una y otra vez la cuestión de los caníbales, ¿no?, y de la antropofagia. Y era un poco, tal vez, en qué medida ves vinculado toda esta cuestión de esta dimensión del caníbal, siendo el caníbal una figura fundamental en la constitución de la modernidad, ¿no? Los caníbales aparecen en Montaigne, en los ensayos de Montaigne, como una dimensión de lo extraño, también la idea del caníbal comiendo sandía, ¿no?, o como si estuviera comiendo un cuerpo, o también Osvalde Andrade con su manifiesto antropofágico. Entonces, animarte a lo mejor a que nos digas algo más sobre esa dimensión caníbal y ese autocanibalismo que es tan característico de la pintura de Picasso. Y esta famosa revista dadaísta que se llama Caníbal, donde hay mucha gente que es una temática que cruza y se puede hablar mucho de eso, pero de verdad que hay una dimensión caníbal en Picasso desde siempre, desde niño, siempre ha mirado a los demás para hacer Picasso. Y que se ha comido a todos los tres, a la época, a Noné y después a Mané, a Velázquez, a las meninas que tenemos en Barcelona. Hay esta dimensión. Es de comer todo para realizar su propio mundo. Es una dimensión de la exposición. Lo que quiero decir es, pero, voy a repetir lo que la exposición no es, no es arredótica, no me interesa. Yo repito, una exposición se hace con obras importantes y otras menos importantes. El discurso nace de eso. El discurso ha cambiado, elaborando con las obras que se encuentran. No es una historia del arte de Picasso a través de la cocina. Hay épocas que faltan, la época rosa que había podido tener, pero bueno, hay esta gran exposición en París. Tengo suerte, como en París hay una enorme exposición al mismo tiempo sobre cubismo. He podido tener una sección cubista importante. Y es así también con los préstamos. Pero no quiso hacer, pero quiso hacer una exposición con nueve etapas, nueve poemas que dentro del mismo libro, la misma exposición. Una primera que me parece importante porque estamos en Barcelona. Estoy trabajando de otra parte junto con Fernan Adrià, en Simpson. Es otra exposición que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver, porque no hablo de Fernan Adrià como artista, no es artista, es cocinero. Pero se pregunta qué es comer. Qué es comer desde la época del cannabinismo. Y nos pregunta, poner mantequilla sobre un trozo de pan, es cocinar, etc. Es muy interesante. Y es un diálogo con la exposición de Picasso. Los capítulos de exposición es, por supuesto, la cocina española, que lo tiene en su mente toda su vida. Y la cosa que le gusta más, y se sabe hasta el final, inventado a los amigos de España, de Cataluña, etc. Es la parte de cuatro gases importante. La segunda parte, eso, hay un salto muy fuerte, que es una revolución del cubismo. Y con toda esta cosa inédita, que no podía desarrollar mucho aquí, que es Apoliner, manifestó la cocina cubista, que es casi totalmente desconocida, etc. Y estas esculturas son muy importantes. Una parte sobre el bricolaje, sobre la cocina, hecho por trozos encontrados, que es decir, la escultura. Esta parte sobre la poesía, donde no hay obras que ver, pero palabras que escuchar. Y una película, como decía, es una parte tan importante, porque si la cocina es presente, y no quiero, es cronológico, pero no es, lo repito, no es la historia de Picasso a través, total, global, a través de la cocina, sino, corriendo, por ejemplo, un momento tan importante, y por la poesía, y por el teatro, y por casi la mayoría de sus obras, es momento de hambre de la Segunda Guerra Mundial, y aquí, al mismo tiempo que los cuadros, voy a tener una vitrina con los tickets de racionamiento de la Segunda Guerra Mundial. Hay todo esto que, ¿qué más que tengo? Una parte, por supuesto, sobre la cerámica, que es un elemento fundamental, es la relación con la comida. He empezado a contestar al lado canibal, pero yo le he dicho, y se podría ver a través de sus propios textos, el hecho de, no sé qué, la cazón que grita, y los alimentos, diciendo, estoy pintando un puero, me gustaría que la pintura huere al puero. Eso siempre existe. Y el hecho de que se come, hay muchas frases de Picasso, que come un alimento, y que el resultado es la pintura. Sacabas unas imágenes del Caganet, y pensé que también sería interesante que desarrollaras qué es lo que vas a sacar sobre estas imágenes del humor escatológico catalán, porque también está la tradición de los pedómanos, de los pedómanos, de aquellos artistas catalanes que fueron a París y que en algunos cabarets hacían ejercicios del pedómano, uno que se llamaba, sí, Josep Pujol, que era catalán, que apagaba velas a diez metros de distancia y que imitaba pedos de la monja, de la niña, de la abuela y tal. Hay algunos documentos en vitrina, algunos documentos en vitrina, dos o tres dibujos así, algo medical también para todos estos problemas de Caganet, y es más bien dentro del catálogo. Hay cosas que van más bien dentro del catálogo que dentro del exposición. La exposición se hace también con cosas que ven y no con solamente documentos. El catálogo es un... El editor está aquí, lo sabe y creo que le gusta, es extraño, es como un menú, como con pequeñitos platos, pequeñas tapas, y va a hablar en catalán, puede ser sobre una época enorme, sobre los bodegones cubistas, que son dos páginas, pero hay un artículo de 40 páginas sobre el vaso de absinta y un otro de 40 páginas sobre el manifiesto de la cocina y las cenas cubistas. Es como un recorrido de un restaurante un poco loco al estilo El Buri, muy creativa, pero pequeños trozos sobre algo importante y platos de pesos sobre cosas un poco inéditas. También hay que repetir lo que se ha escrito ya. Hoy en día se hacen muchas exposiciones de Picasso, muchas muy buenas, tú lo estás haciendo, también se puede hacer exposiciones de... Hace poco me han pedido de hacer un texto, un libro sobre Picasso, Minotoro, y yo que no tenía tiempo. Ya se ha escrito tanto sobre eso, no sé qué voy a decir. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención en tu conferencia, bueno, una de las cosas que me ha interesado mucho es que tal como ibas presentando las distintas obras, es cierto, y tú mismo lo has dicho, que no hay manera de establecer una historia estilística de Picasso, sino que de alguna manera simultaneaba a formas distintas de trabajo, unas con perspectiva, otras sin ella, unas más clásicas, más realistas, otras menos, y eso también está concebida así la exposición? Sí, desde el principio o es que por no haber otro tipo de materiales al final ha creado más de esa manera o es que realmente Picasso no atendía a los períodos que le marcaron los historiadores? A pesar de eso, porque a menudo los artistas, yo que conozco tanto, mi hijo, yo a 400 metros, digo eso, de 23, 24, 25, pero tiene un estilo que evoluciona, etc. Picasso, el mismo día, Picasso vivía para pintar, he leído muchas biografías, su testimonio, hay tantos, tantos libros de este testimonio, etc. Se veía que estaba cenando y se va antes del postre y vuelve media hora después y ha pintado su cuadro y el mismo día puede pintar de manera diferente. A pesar de eso, se ve enseguida que es de 43, de 28, hay épocas, a pesar que en la misma época, esta exposición de 32 que hay en Londres ahora mismo, con este título un poquito demasiado año erótico, de verdad que es una nueva relación con una nueva amante, etc. Y hay esta apariencia muy femenina en este caso, es extraordinario porque es un año, está bien hacer una exposición de un año de Picasso, cualquier año es igual y como sus cuadros están puestos siempre el 2 de febrero, el 3 de febrero, etc. Está bien de ver este calendario, de vez en cuando con cuadros pequeños, en esta exposición hay pequeños cuadros de Boislu, el castillo que tenía en Normandia, que son pequeños cuadros de tablota, dice en francés, donde se ve el tiempo meteorórico, porque de vez en cuando con el sol, con la lluvia y al lado obras maestras y se ve que de un día a otro nosotros en Barcelona somos muy ricos para 17, la última época en Barcelona. Hay obras neo de búsqueda post-cubista y hay estos retratos muy realistas, pero eso se sabe enseguida que son de 17. A pesar del cambio de estilo, hay también durante la segunda guerra mundial, eso es tan evidente la presencia del hombre, la presencia de la obsesión por la comida y también por la muerte a través de calaveras, etc. Sí, Manuel, te voy a hacer una pregunta, pero primero un comentario que has comentado sobre el año erótico. Es curioso, pero la exposición en el Museo París de Picasso se llama 1932, año erótico, y en la Tate le llama 1932 amor, fama, tragedia, que dice mucho de la manera de ser de los franceses y de los ingleses más puritanos, pero bueno. Pero no, yo te quería preguntar, veo que tu exposición es más... Hay una canción francesa también, año erótico. Es un poco más basada en la cocina y un poco esa faceta de Picasso de la celebración de la vida, del Bobby Van, de saber disfrutar de la vida, sobre todo cuando se instala allá en la Costa Azul y en el sur de Francia y nosotros ahora en España hemos estado hablando mucho del Guernica, del 80 aniversario, de ese compromiso de Picasso en contra de la guerra y ese símbolo que es el Guernica, pero ¿no crees tú que más la obra de Picasso está más centrada en esa celebración de la vida y que quizás ese compromiso que en un momento de su vida es real y es cierto, es algo más anecdótico, no tiene tanta presencia como puede haber tenido esta otra temática? No es contradictorio, no es tampoco un oximorón, pero todo se mezcla en Picasso y la tragedia y el antifranquismo y la violencia al mismo que el placer y ya le he dicho, Picasso Cocinero tampoco no es alguien que come mucho, que no bebe mucho, no es Jackson Pollock, pero es muy atento a bien visitar a sus amigos y la presencia de los alimentarios es muy presencia desde el principio hasta el final. No se puede decir eso de todos los pintores. No se podría hacer lo mismo a partir de Matiz, por ejemplo. Y en todas las técnicas, hay un capítulo del capítulo del catálogo y también de la exposición, pero se puede ver menos sobre el grabado. La cocina del grabado, porque Picasso es también, como en todos sitios en la escultura, en la escultura es con escritor, con poeta, es un gran grabador del siglo XX y tiene sus propias recetas. No es un grabador que sigue el agua fuerte, es un grabador que mezcla, como haciendo un plato, una multitud de técnicas de vez en cuando que se inventan en sí mismo. Eso también es una metáfora de esta cocina. Es menos presente en la exposición, pero hay un capítulo dedicado a eso en el catálogo. A vosotros, a vosotros y a todos. Es una exposición, además, que yo he pasado a hablar bastante difícil porque hace un año y medio que soy director de este museo y he empezado bastante difícil. Antes, el otro año pasado hemos puesto cuatro exposiciones y hay mucho más que siguen. Y el hecho que he hecho esta declaración en la prensa y se ha hablado mucho, es una exposición que atrae mucho y hay muchísima gente que quiere, entre otros, los restaurantes, porque es una exposición que va a atraer también del mundo gastronómico internacional. Ya tengo gente de París, de Nueva York, de los grupos y de los grandes colectineros que ha empezado a hacer reserva. He previsto dentro de la exposición una gran sala donde se puede leer, pero donde se puede organizar cenas por la noche, de mecenago, etcétera, etcétera. Es también una exposición que sea poética, novedosa, que tiene sentido científico sentido a nivel local, porque Barcelona es una ciudad también de gastronomía, desde siempre y sobre todo desde que Ferraria ha dejado a todos sus alumnos aquí y ¿qué va a decir todo eso? A nivel económico es algo que me parece... Ah, como todo director de museo, estamos buscando equilibrios entre la investigación, la divulgación, la publicación científica, lo que hacemos, etcétera, pero la multiplicación de los públicos. Todos los públicos del mundo, quizá menos que hace 40 años, hace poco, he vuelto a leer un texto de Bourdieu sobre eso, menos el público más largo hoy en día, pero el nivel sociocultural de la gente que visita los museos es un nivel alto. No quiero decir que son gente muy corta dentro del terreno de la historia del arte, que es un medio... Es también una exposición que puede facilitar, porque estoy también haciendo solamente presentación, tertulias, haciendo cosas con restaurantes estrellados en París, en Barcelona, quizá en Madrid, quizá en otros sitios, en Berlín, pero también tratando de hacer colaboración con pequeños restaurantes populares de varios períficos de Barcelona, porque me parece importante atraer a través de lo que se va a hacer alrededor de la exposición, música, etcétera, tertulias. Hoy no lo sabía, hoy hablando con mi gran amigo pianista a la Planes que me dijo, no lo sabía, el gran Leonard Bernstein hizo toda una serie de música a partir de menús gastronómicos. No lo sabía. Eso lo voy a añadir. Como en la cocina, cuando encuentras algo al último momento, lo puedes añadir dentro del plato. Gracias.